Este fin de semana, Cultura Viajera llega a su fin el domingo a las 7 de la tarde con el concierto de la banda de música de Calamocha y la Muestra de Jota. El evento tendrá lugar en el recinto ferial y en caso de lluvia se trasladaría a su interior o al teatro auditorio. No se pierdan esta tarde de música en directo y cultura aragonesa para disfrutar de la banda de la localidad y el folclore aragonés. Así como una oportunidad para conocer de primera mano algunos de los instrumentos que se aprenden a tocar en la Escuela de Música, cuyas inscripciones se abren el próximo lunes 10 de septiembre.